¡Atención! Sí, hay que agarrarse. ¡No me voy a agarrar! ¡Agárrense fuerte, eh! ¡No me voy a agarrar! ¡Conni no se va a agarrar! ¡Se me alborotó el gallinero! ¿Por qué algunos se quieren agarrar y otros no? ¡Hay que agarrarse! ¡Por favor! ¡Porque no queremos! Yo lo quiero, pero me agarro porque me están diciendo. ¡No, chumos! A ver, agarrate porque le pifimos. A la entrega de premios, Carlos, el señor... ¡Desastre! A ver... ¡Facundo más seis! ¡Oh! ¡A ver, por favor! Un papelón. No, pero... ¡No, vamos! A ver. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Chicos, la uno sí entendemos. Sí. A ver. Y jean. No, me parece que el jean para esta ocasión, no. Un poquito más arriba hubiese estado mejor. Después camisa blanca. Me gusta la camisa blanca, pero no con el jean queda muy para abajo. Claro. Busca cómplices. Le agarramos... Encima, pero no le agarramos nada. Le ponemos un saco con semejante... Ese estampado. Me parece que, chicos, me gusta. No lo miro. Miro el saco y digo... ¡Ay, me gusta! Grande, Mati. ¿Zapatos blancos va ahí? No, de ninguna manera. Ya directamente se lo sacas. De ninguna manera, pero no quiero seguir diciendo cosas porque me dicen... No tiene cinturón. Esto no tiene nada que ver con no querer o sí querer o mirar a Facundo Macé. Tengo una pregunta. El jean o el pantalón, ¿va sin cinturón? ¿Se usa sin cinturón? Sí, se usa sin cinturón. Sí, se usa sin cinturón, pero me parece que no es el lugar para ponerse un jean. ¿Qué da? Es un momento para un poquito más. Benito, como que no sabe qué decir. No, a ver, me gusta el estampado del saco, la camisa blanca. No, no sé. ¿Y se me gusta el estampado del saco para un bóxer? No, 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 mirá, yo sé... ¿Toma como para decir eso? Me parece que el zapato blanco con la camisa, como que hay muchos cortes. Que hace ruido. Me parece que en algún momento, los zapatos o la camisa tendría que haber sido algo más neutro. Me parece que tenés el corte de arriba del blanco, después el jean, después el blanco con el estampado. Me parece que ahí es donde... Se está tentada. Se está tentada. ¿No sabés lo que me quieren? No, no, no. Con el saco que sin presentar. No sé si van a estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero creo que los famosos buscan como llamar la atención en la traía de los premios. Es como una forma, ¿no? No de disfrazar, así como de dar la nota, ¿viste? Y me parece que hoy, bueno, de hecho estamos hablando de él, digamos, independientemente de que uno hable siempre por la actoral, me parece que es un momento para mostrarse también. Y uno con la ropa dice mucho también, ¿no? Me parece que él también quiere salirse de... Me parece, me da la sensación de lo que se lo encasilla. No hacer las reglas un poco. Sí, de lo que se lo encasilla normalmente. Entonces, es el momento también de uno manifestarse desde otro lugar. Porque a veces también, o los personajes o la prensa te venden un lugar y a veces ellos son de otra manera. Entonces, me parece que está bueno mostrarse como uno es. Totalmente. Para mí se contagió de Flavio Mendoza. Iba a decir eso, ¿no es algo muy Flavio? No, pero Flavio no se pone así esos colores. Maldita.